Bienvenidos a Rialto Unas clasificatorias Pero... No hubo manera, ¿saben? O sea, estuvo medio Feo el asunto Terminé en Nogoro en tanque, imagínense Y qué bien, dije Bueno, qué bueno que ya no las traje Porque si no No me hubiera... Oh, hostia, hay otra fara, ¿eh? Venga A ver si puedo tumbar torreta Ya, ya la tumbaron Hay una mercy A ver si la puedo tumbar Eso me recuerda que ayer estaba jugando ¿Cómo se llama? Ayer estaba jugando con mi novia Paladins ¡Perfecto! Me llevé a la mercy Me llevé a la mercy Ya no tienen healer Estaba jugando con mi novia Paladins Y se nota bastante cuando no llevan Counter de drogos, ¿eh? O sea, llevaba drogos y se nota una barbaridad ¡Oh! Perfecto, me las llevo a las dos A las dos, dije Oh, cuidado con la torreta Fuck, 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 fuck Ah, ya no me pude... Ya no me pude hacer para atrás por la torreta Pero ni modo Bueno, al menos me llevé al Junkrat Voy para allá A ver a quién me dan ahora Eh, mira, soy Oriza Perfecto Para frenarles los pies un poco Porque creo que nada más tenemos un tanque La puta es de que no tenemos healer Lo bueno es de que ellos tampoco Vamos para allá Ah, pero tienen un bastion Me va a destrozar las barreras Pero nosotros tenemos un bastion Pudimos protegerlo, ¿sabes? Tranquilo, tranquilo Te pongo barrera Utiliza la barrera, cabrón Ven acá Nah, no puede Vamos a ponerle aquí A ver, a ver, aquí, 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 aquí No se puede ir, no se puede ir Ah, ya está nada de vida Perfecto Ven acá Perfecto Ya no te pudiste ir Te pongo barrera Uy, apenitas, eh Oh, ven acá, ven acá, ven acá Perfecto Aguas, aguas, soldado Aguas, Reaper Uh Que no nos puede hacer nada mientras se cura Ah, perfecto, ahí está Muerto Uy, se echan a... Oh, ya tienen otra... Otra diva Digo, otra ovación Oh Ah Muerte por... Al menos se la por a esta Ya no pude Equipo, si avanzan un poquito conmigo No me enojo, en serio Venga, vamos allá Ah, otra vez un tanque Venga Eh, últimamente he estado jugando mucho en ranked Vamos Ay, qué pena Putada, fue mi culpa Estaba diciendo de que últimamente he estado jugando muchísimo en ranked Venga Hay que destruir a este chico Ah, lo curan a tope Me voy Ay, no Porque entré justo donde están las torretas de este escuincla Y no sé por qué pone las torretas ahí Es el peor lugar, en serio Es nada, vamos allá Putada de que tuvieran una Lo bueno es que no me durmió Oh Perfecto Oh, por cierto Miren, ya tengo mis armas doradas Las conseguí en las... Con las estadísticas de la última ranked Voy para atrás ¿Dónde está? Ah Se prefirió suicidar la asquerosa mora, eh Bah, no puedo Está todo el mundo de aquel lado A ver si me puedo colar Perfecto Oh Perfecto Uno muerto Voy para atrás Viene, eh Viene para acá Para acá, para acá Perfecto Muerta O sea Yo no le puse las armas doradas a Reaper por nada, eh O sea Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo Qué pendejo Le di aquí cuando tenía que ir para atrás Venga Voy para atrás Entonces estaba diciendo de que Yo no le puse las armas doradas a Reaper Porque no fuera bueno con Reaper Hay una Widow por ahí, eh Está por acá Perfecto Voy para arriba A ver si me puedo echar a la Widow Ah, está a aquel lado Buah Tengo que esperar a que avance un poco Perfecto ¿Qué estabas esperando, niña? Uh, ya vino para acá Ya vino para acá ¿Está por aquí? ¿O está por acá? Oh Lo siento, amigo Putada de que te tocara un Reaper Cuando tienes un Winston Ahí está, ahí está, ahí está Voy mejor por la Widow Antes que por el Doomfist No puede ser No puede ser Me llega el asqueroso ¿Cómo se llama? El Macri Qué mal Dos counters de Bueno, no Widow no es counter Pero el Macri Sí me alcanzó a dar un balazo ahí Ni modo Eh, pero ganamos Maravilloso, eh A ver Ah, esperaba que fuera yo Pero vi la skin Y me acordé Dije No, espérate Ese no soy yo Ah, pues creo que es la enemiga ¿No? Porque me suena a ese Bastion de nuestra parte Pues nada Eh No sé por quién votar exactamente Así que voy a votar por esta buena Eh, pues nada Esto se quedó muy cortito Así que Vamos a la que sigue Y bueno, ya estamos aquí Buah, eh Tardó un ratito En encontrar la siguiente partida, eh Espero que valga la pena Porque si no me voy a enojar Venga ¿Defensa? Es un bug que suele pasar ¿Saben? Que yo ni yo Llego y me dice Prepara tus defensas En plan de Ok, prepararé mis defensas Siendo el equipo atacante Estaré aquí en plan de ¡Atrás equipo! Eh, pues nada Soy soldado Eh, tengo mi skin de Halloween Me encanta Me encanta Es el ¿Cómo se llama? Es Hasson Es el Jason El Hasson Entonces nada Vamos por acá Eh, estamos Por desgracia estamos Bueno Lo bueno es que es misterioso O sea que no hay garantía De que tengan un franco tirador Sería una putada muy grande Que lo tuvieran Ya que a soldado le hacen Muchísimo counter Eh, escucho un Exactamente Un Junker Estaba a punto de decir Eh, ya tienen barreras Y tienen una fara Me la puedo echar yo Voy a poner la curación aquí Para el equipo Cuando vaya pasando Buah, puta de que tengan Reinhardt Reinhardt Zarya, eh, creo Mira, aquí tenemos una cura Sin compromiso Ah, qué pena Aguas, aguas, eh Faramer Si yo les podría hacer Counter en teoría Pero mi aim tampoco es La maravilla, eh Oh ¿Viene Farah? Ah, qué pena Me gustaría tener mejor Por un Macri, ¿saben? Macri se me va de mejor Voy por allá Me tengo que acercar Un poquito más También tengo que darle A la Exacto Perfecto Ya está Ahora sí Venga Van a venir por acá Segurísimo Te lo dije Voy a poner la curación aquí Venga Ay, qué mal Fallé los rockets ¿Todavía vienes por acá? ¿En serio? Ah Tengo la mira en ellas, eh O sea A veces A veces no entiendo Cómo funciona Ah, mira Perfecto Ya no tienes tu mercy, cabrón A ver qué vas a hacer Ven acá Ven acá Que te traigo ganas Putada Matriz de la otra mona Hay que tirar meca, eh Esa niña me puede joder Muchísimo mi ulti Si la llego a sacar Claro Nada más por atrás Aquí no hay nadie Oh Tienen dos lucios Putada Perfecto Uno menos Voy para atrás Voy para atrás Voy para atrás Me está siguiendo una sombra ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes problemas conmigo? ¿Es con qué? ¿Tienes problemas? Sí Todo agresivo, ¿no? Venga Ponemos esto aquí Mira Le tiramos unos ricos rockets Y cargamos ulti con él Ulti ulti aquí Porque si no la tiro aquí No la voy a tirar jamás Hay que destruir esto Lo matamos a él Perfecto Maravilloso ¿Dónde está Pharah? Ahí está Está nada de vida Ahora sí A tu casa Buah Me tragué el daño De mis rockets Se ve que También me hace daño esto Puff 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 Ahí está Ganamos Demasiado sencillo Si me lo preguntas a mí No sé si vale la pena Dejarla Tardó dos minutos Para terminar Igual en dos minutos Es por eso que no me gusta Mucho asalto Y me la llevo yo Porque soy el puto amo No, no es cierto No sé qué hice No hice doble Ni nada Ahí está Fue todo Perfecto Oh, miren Nuevo nivel de promoción Maravilloso Pues nada Gracias a Lana Pues nada Se quedó bastante cortita Pero yo creo que con la anterior Queda bastante bien Pues nada Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y yo aquí Me despido Nos vemos